¿Qué tal amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública? Soy Grenda Rivera, un placer compartir y conectar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad estaremos conversando, educándonos, sobre una condición que causa un malestar increíble, mucho dolor también. Y puede causar una gran preocupación porque quizás sus síntomas se confundan con algo más grave, pero hay solución. Y es algo, el término es largo, pero es algo relativamente sencillo. Es el reflujo gastroesofágico, flujo gastroesofágico. Pero vamos a conectar de inmediato con el experto que nos va a estar orientando sobre cómo identificar esta condición, cómo tratarla, cómo superarla. Y él es el doctor Vasco Eguía, gastroenterólogo especialista en endoscopía intervencional. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Saludos, Grenda. Muy bien. Gracias a Dios. Qué bien. Muy bien también. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por lo básico, doctor. Definir qué es flujo. Es que, increíble, la palabra resulta un poco complicado pronunciarla. Gastroesofágico. Me parece que en inglés el término es más corto. No realmente es gastroesofágico, reflux disease. O sea, que en inglés el término es lo mismo. La historia, yo creo que el nombre te dice la historia de la enfermedad, que es que viene un reflujo desde la parte gastro, ¿verdad? Que es el estómago, hacia el esófago. O sea, que es gastroesofágico. Y esa es la dirección que toma el fluido y entonces por eso ocurre la enfermedad. Aunque es importante recalcar que todos tenemos reflujo y es normal tener reflujo, ¿verdad? Porque no está sellado el acceso entre el estómago y el esófago, pero sí hay una cantidad de reflujo que entonces se convierte en problemática. ¿Qué es lo que puede llevar a que se convierta entonces en algo problemático? ¿Qué es lo que lo causa? La causa puede ser multivariada, ¿verdad? O sea, pueden haber varias cosas ocurriendo a la vez o que el paciente tenga una de las opciones, ¿verdad? Pero por lo general hay dos causantes básicos de reflujo. Sobrepeso. Y esa patofisiología es un poquito complicada de explicar, pero básicamente a medida que aumenta la barriga, las presiones entre medios del pecho y la barriga se equiparan y permite ese flujo. Normalmente cuando respiramos la presión del pecho mantiene todo hacia abajo, pero cuando la barriga crece, pues entonces empezamos a perder esa defensa. Y la segunda y bien común es que, ¿verdad? Cuando todos tenemos reflujo, ¿verdad? El esófago se encarga de expulsar ese ácido hacia el estómago. Y a medida que envejecemos, pues la habilidad, la velocidad con la cual el esófago logra expulsar ese reflujo, pues no es tan rápido. Entonces permite ese contacto más prolongado del ácido con el tejido del esófago y se empieza a quemar. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que produce esto en las personas? ¿Qué sensaciones? Hay síntomas típicos y síntomas atípicos. Atípicos significa que no son usuales, pero sí los vemos, ¿ok? Entonces los síntomas típicos van a ser el sentimiento de reflujo, sentimiento de que algo sube, el sentimiento de quemazón en el pecho, ¿ok? Muchas veces ocurre como en el medio del pecho o en la boca del estómago, un sentimiento de quemazón. Básicamente eso son lo clásico. Síntomas que no son típicos, pero que si vemos con frecuencia también, hay personas que sienten como una bola en la garganta, que como que tratan de tragar y no logran tragarla. Eso se llama globo. Hay otras cintas, hay personas que desarrollan asma, porque el reflujo se va hacia los pulmones y les causa inflamación de los pulmones. Hay personas que les causa laringitis, entonces pierden la voz, entre otras cosas, ¿verdad? Se ponen roncos, ardor en la garganta. Hay personas que reportan que se le sienten que la boca se les quema de noche, etc. Falta de aire, tos. Eso es muy importante. La tos es una de las cosas que cuando un paciente tiene tos y no sabemos por qué tiene tos, una de las cosas que hay que eliminar de la lista es que no sea el reflujo. Exacto, eso es importante. Y bueno, supongo que en algunas personas también puede causar como algún tipo de trastorno del sueño o afectar significativamente el sueño. La mayoría del reflujo ocurre durante la noche porque estamos acostados. Y entonces ese es el momento donde más ácido va a caer en el esófago y entonces permite esa quemazón. Entonces el paciente tiene síntomas. Hay pacientes que se levantan de noche con el problema, ¿verdad? Que eso es bien común. Pero también los pacientes que sienten síntomas durante el día, esa quemazón está ocurriendo en la noche y durante el día es que sienten la quemazón o los otros síntomas que sienten. Pero por la noche es el problema mayor ocurre de noche. Y es posible que se presenten algunos de los síntomas atípicos sin haber tenido la sensación del reflujo o esa regurgitación. Definitivo. Hay pacientes que solamente presentan tos o solamente presentan asma. O sea, que hay personas que presentan con problemas de tragar, entre otras cosas. O sea, que los pacientes bien frecuentemente no presentan un síntoma que es que sienten la quemazón en el pecho. Claro, exacto. Y eso es lo que puede llevar a que les tome un tiempo identificar entonces cuál es la causa de esos otros síntomas. Y yo sé que hay personas que en el camino, en ese proceso de ir descubriendo, se asustan. Piensan que tienen mil otras condiciones. ¿Cómo se puede identificar, digamos, inequívocamente, doctor, que en efecto es reflujo? Bueno, hay dos pruebas importantes. Primero, que en pacientes jóvenes, si los síntomas son clásicos, podemos tratarlos con medicamentos para reflujo sin hacer estudios diagnósticos más allá. Si entendemos que los síntomas son sencillos, que no hay nada preocupante, nada que hay que investigar más, pues los pacientes jóvenes les podemos dar tratamiento y si se mejoran, pues se sobreentiende que eso era un reflujo y queda el diagnóstico hecho. Si no se mejoran, pues sí hay que investigarlo. En pacientes con más edad, pues sí hay que investigarlo. Hay dos estudios en particular. El primer estudio que hacemos es una endoscopía, lo que le llama la jerga popular una endoscopía, pero que realmente es una, es otro nombre largo, es una estofagogastroduodenoscopía. O sea, que entramos por la boca con el paciente dormido, por la boca, esófago, miramos esófago, miramos estómago y miramos el principio del intestino delgado, que es el duodeno. Pero básicamente, pues una gastroscopía, miramos y podemos ver el esófago y encontrar evidencia de reflujo que la vamos a ver en el tejido del esófago. Se va a ver, hay ciertas características bien específicas. Y eso nos da el diagnóstico. También se pueden hacer biopsias del esófago, correcto. Y entonces en las biopsias el patólogo nos identifica que sí, que hay reflujo, etcétera. O sea, que también eso nos ayuda a confirmar el hallazgo. Importante, Grenda, algo bien importante que hay que recalcar aquí es que hay personas que tienen una condición que se llama esofagitis eosinofílica, que es bien común en pacientes jóvenes. Y no se sabía mucho de esto antes, pero sí en las últimas décadas se ha estado hablando bastante. Presenta con síntomas de reflujos, pero realmente es una alergia. Y eso también lo detectamos en la endoscopia. Y lo veo comúnmente. O sea, que no necesariamente todo lo que parece reflujo es reflujo, pero ciertamente todo lo que parece reflujo debe ser investigado por un médico para poder diferenciar qué es una cosa u otra. Pero sí, es el estudio principal. Vamos a tomar la gastroscopía, entramos por la boca y miramos. Me sugieron preguntas de varias de las cosas que menciono. Uno, en el caso que menciona que se confunde con reflujo, pero en realidad es una alergia. O sea, una alergia que quizás no se manifiesta en la piel. Correcto, correcto. Es una alergia en el esófago. Hay alergias que ocurren en el intestino. Igual que en la piel, pues las alergias ocurren adentro y normalmente son por comidas. Entonces el paciente es alérgico a una comida, le da alergia. Y entonces esos pacientes presentan con síntomas de reflujo y también con problemas para tragar. Entiendo. En el caso de la biopsia, ¿cómo se hace una biopsia del esófago? Pues la cámara que entramos tiene un canal por el medio de la cámara, ¿verdad? Y entonces a través de ese canal pasamos un pequeño catéter. Todo esto es bien chiquitito. Es como un alambrito y al final tiene como una muelita. Y podemos controlarlo desde el otro extremo del catéter. O sea que pasamos ese cable hasta allá a través de la cámara y mirando con la cámara, acercamos la muelita al tejido y tomamos una muestra. La arrancamos básicamente. Eso suena incómodo, doloroso. Eso se hace también bajo sedación. No, pero es bien sencillo y no duele. O sea, esto es algo que, número uno, que hacemos con anestesia moderada, ¿verdad? El paciente no es una anestesia igual que si fuera una operación, pero sí es una anestesia moderada. El paciente está dormido normalmente, el paciente no se recuerda de nada y no siente ningún dolor. Y las muestras son diminutivas. O sea, este catéter, para que tengas una idea, mide 2.5 milímetros de diámetro. O sea, que estamos hablando de algo que es miniatura. O sea, si lo ves en foto se ve inmenso porque la cámara lo agranda todo, pero realmente es algo bien chiquitito. El paciente no se entera. Doctor, ¿y qué es entonces la endoscopía intervencional? ¿Es alguno de estos procedimientos que nos describió? No. ¿O es otro distinto? Hay una especialidad adicional a gastroenterología general, donde entrenamos en otros estudios adicionales endoscópicos, pero que van un poquito más allá de la gastroscopia o de la colonoscopia, ¿verdad? Y entonces, pues, se centran en estudios de vías biliares, donde hacemos una endoscopia del hígado a través de los ductos biliares. Y también endosonografía, que es otro de los estudios que hacemos mucho, donde hacemos una endoscopia, pero lo que hacemos, además de hacer la endoscopia y mirando con la cámara, hacemos un sonograma por dentro. Y con ese sonograma podemos ver los órganos que están alrededor del intestino y podemos accesar esos órganos también a través de las paredes del intestino. Igual que pasamos la pinza para la biopsia, yo puedo pasar otros instrumentos y, guiando por sonograma, pues, me puedo dirigir a otros órganos como el hígado, el páncreas, etcétera. Además de eso, hacemos otra multitud de procedimientos distintos. Quemamos, removemos tejidos de distintos tipos y por ahí la lista sigue creciendo de las cosas que hacemos en endoscopia. Qué interesante, fascinante y hasta cierto punto un poco difícil de visualizar, pero aquí me parece importante, aunque nos estamos desviando un poco del tema, pero entender que, o sea, estos son procedimientos, es decir, que sirven quizás para validar diagnóstico y a la vez entonces hacer las correcciones que sean necesarias, entonces sin tener que llevar a la persona a una cirugía y una sala de operaciones. Correcto. Yo creo que una manera de visualizarlo en términos de nombre es que está la gastroenterología diagnóstica y está la gastroenterología, la endoscopía terapéutica. O sea, que además de diagnosticar y hacer biopsias y ver lo que hay, pues también haces intervenciones un poquito más allá y tratas de, ¿verdad?, de remover o resolver el problema. En el momento, eso es fascinante. Volviendo entonces al tema inicial, un reflujo que no sea atendido, además de causar molestia, ¿esto puede desencadenar en otras flexiones de salud? Definitivamente. El reflujo es una de las causas principales del cáncer de esófago. Eso es lo primero. Y eso era lo primero que queremos descartar. Cuando alguien viene con síntomas de reflujo, lo primero que yo quiero ver es asegurarme que no hay un cáncer de esófago, que aunque es una enfermedad rara, ¿verdad?, comparado con otros cánceres, pero sí, sí es prevalente. Y, de hecho, en los últimos 10 a 15 años se ha visto un aumento en la incidencia de cáncer de esófago. Y no se sabe por qué hay un aumento, pero sí lo hay. Además de, ¿verdad?, de una malignidad en el esófago, trae otros problemas. Por ejemplo, con el reflujo prolongado, las personas pueden desarrollar tejido de cicatriz en el esófago. Y entonces eso puede llevar a problemas para tragar en el futuro. Eso lo veo recurrentemente. ¿Pueden causar úlceras y el paciente puede tener sangrados, etcétera, por esas úlceras? Básicamente, esas son las, en general, las posibilidades negativas de tener reflujo por mucho tiempo. Hablando de otras soluciones, recuerdo que mencionó que usualmente cuando está tratando pacientes jóvenes se recurre a un tipo de tratamiento y si la persona mejora, pues entonces se asume que es reflujo, ¿verdad? Pero, ¿qué otras opciones hay si estamos hablando de medicamentos controlados o si para esto hay, se comienza quizás con alternativas que están disponibles sin receta? O sea, si nos puede describir ese espectro de tratamientos que existen. Pues mira, o sea, hay tratamientos, una vez hecho el diagnóstico, y es bien importante porque muchos de estos medicamentos se consiguen, es interesante que me diga los medicamentos sin receta porque se consiguen sin receta, pero eso ha llevado a que la gente, entonces, pues, decida hacerlo por sí misma en su casa. Entonces, tardan más en llegar con el síntoma y entonces que nosotros lo descubramos, ¿verdad? Lo que está pasando. Siempre tratamos de evitar el medicamento si es posible. Lo ideal es hacer el diagnóstico, identificar la causa y si la causa es modificable, pues entonces ir a la causa modificable, como por ejemplo mejorar el peso, mejorar la dieta y a veces las personas, ¿verdad? Pues piensan en dieta y piensan en pasar hambre, pero a veces es cambiar algunos alimentos o cambiar las horas en que se comen los alimentos. También lo que le mencioné de la alergia es bien importante porque si el hicho es una alergia, pues entonces tenemos que descubrir qué es lo que está pasando con la alergia, cuál es la alergia, etcétera. O sea que nosotros intentamos siempre pues hacer cambios, lo que se llama cambios en el estilo de vida para entonces ver si podemos, era dejar de fumar también, esa es una grande. Ah, sí, sí. Fumar te aumenta la secreción del ácido y otros problemas, entonces pues sí te va a causar problemas. ¿Las bebidas alcohólicas también? ¿Algunas? Yo no creo que yo haya visto un estudio sobre bebidas alcohólicas y el reflujo, pero yo me atrevería a decir que probablemente va a influir, ¿ok? Las personas normalmente cuando toman, pues también hacen otras cosas como comentarle, o sea que el desarreglo siempre, nunca es una cosita solamente. Claro. Pero sí, tratamos de modificar el estilo de vida y si no, pues entonces intentamos medicamentos y entonces también los medicamentos algunas veces tienen efectos secundarios y es importante monitorear eso y a veces empezamos el medicamento y entonces pues vamos reduciendo la dosis y jugamos con eso para brindar el beneficio, pero también pues reducir el riesgo. Definitivamente. Usted ahorita mencionó dos palabras o términos claves que cáncer, desófago y también úlcera. Si nada más con eso, yo opino que lo mejor es acudir cuanto antes al especialista, entonces ir de la mano con el especialista en lugar de uno autorrecetarse y decir, ah, tengo acidez. Ese era otro de los asuntos que le quería plantear y quizás para aclarar porque tal vez muchas personas que estén experimentando reflujo digan, es que me comí algo y me causó acidez. No es lo mismo, ¿verdad? Pues la acidez, lo que pasa es que la palabra acidez o el término acidez se refiere a muchos síntomas realmente. No es un síntoma porque las personas, yo tengo acidez, pero cuando empiezas a entrar un poquito más en detalle en lo que sienten, pues normalmente encuentras más de lo que la persona pensaba y eso puede incluir problemas gástricos también. En particular, muchas personas que tienen acidez tienen una infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Se estima, yo no he visto estimados de Puerto Rico, pero en Latinoamérica más o menos, un poquito más del 95% de las personas están infectadas con Helicobacter. En Estados Unidos estamos hablando como del 50% más o menos de las personas tienen Helicobacter. Yo estimaría que Puerto Rico está entre medio de las dos, pero eso es un estimado mío y lo que le llaman anecdótico, no hay evidencia científica de eso. Esa bacteria causa acidez, pero más importante es una de las causas principales del cáncer gástrico. entonces las personas tienen acidez, dicen yo llevo años con acidez y cuando lo chequean tienen una bacteria y pudieron y eso tiene una solución sencilla porque le damos antibióticos y se acabó el problema de la bacteria en la mayoría de los casos. O sea que entonces pues no había que estar años con acidez, simplemente había que picar al médico para que te detectaran el problema. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Sí, y es un ejemplo perfecto porque de nuevo a veces hay condiciones que nos molestan constantemente, pero entonces pretendemos unas soluciones simples que estén a nuestro alcance cuando ameritan una mirada profunda obviamente de un especialista como un gastro para obtener una solución probablemente permanente y ya y quizás podemos prevenir otras cosas. Prevenir, claro, como cáncer definitivamente es que no queremos tener cáncer en estas áreas. Los bebés pueden padecer de flujo gastroesofágico. Reflujo. Reflujo. Sí, es común y ha habido mucho debate en esa en esa área porque porque se entiende que se sobre diagnostica el reflujo en pediátricos, ¿ok? No porque el bebé devuelva la leche significa que automáticamente tiene reflujo o el bebé no duerme pues tiene reflujo que realmente no tiene reflujo quizás no duerme por otra cosa o sea quizás inquieto pero y a veces devuelven la leche porque tomaron demasiado y eso es natural es normal que un bebé devuelva o ciertamente si el papá y la mamá notan algo que les preocupa pues tienen que ir al médico y verificar porque de nuevo que llore o que devuelva puede ser síntoma de un montón de cosas que no son reflujos puede ser otra cosa pero sí se entiende que se ha sobrediagnosticado y sobretratado a los bebés por reflujo que quizás no le hacía falta importante saber eso y es cierto porque lo escucho lo escuchamos con frecuencia ese comentario el bebé tiene reflujo y de pronto uno dice bueno pero entonces esto es una situación que se presenta cuando somos bebés y de momento como que desaparece y bueno en efecto no es así recomendaciones generales que nos pueda compartir doctor sobre esos modificaciones hábitos que podamos hacer en nuestra cotidianidad que nos ayuden a minimizar el reflujo un paréntesis que quería hacer y añadir que usted acaba de mencionar algo que me hizo pensar que la causa del reflujo en los bebés definitivamente no es la misma que en los adultos recuerde que en la entrevista le mencioné que a medida que envejecemos perdemos esa habilidad de bajar ese ácido y también pues nos ponemos más gorditos ¿verdad? pero y comemos otras cosas comemos otras cosas un bebecito pues no tiene ese problema quizás tiene otro problema distinto y en niños que no son bebés pero son niños también muchos niños que están sobrepeso eso es importante considerarlo también este eso es algo que estamos viendo mucho en términos de recomendaciones de qué cosas uno puede hacer lo primero que si una persona tiene un síntoma que le preocupa realmente lo ideal es que vaya a su médico y y y no hay nada mejor que ir al médico yo siempre digo a mí me encanta ir al médico como paciente porque no hay nada mejor que ir al médico y te digan que esté todo bien eso es lo que yo quiero yo no quiero que me digan que hay algo malo o sea que es mejor ir y cotejar eso es lo número uno y entonces hacer un un diagnóstico adecuado no todo lo que parece reflujo es reflujo quizás lo están tapando o maltratando consiguiendo medicamentos en la farmacia si hay medicamentos antiácidos hay personas que tienen reflujo un día y nunca volvieron a tener síntomas ese tipo de pacientes si te miras esos medicamentos en la farmacia te dicen si tienes que usar el tomate dos semanas llama a tu médico obviamente hay un problema pero la gente está a tu tiplén pero nada permíteme un paréntesis aquí doctor porque también hay personas que llevan con el frasco de antiácidos y dice esto es para cuando vaya a comerme una pasta con salsa roja cuando me vaya a comer una pizza ciertas cosas ah bueno pues entonces me tomo el antiácido para disfrutar de este alimento y entienden que ya está resuelto su problema yo creo que eso no es yo creo que si de la mano del médico eso está pudiera ser bien hecho o sea que hay pacientes que yo le digo mira te chequeé tienes un poquito de reflujo si no te molesta normalmente no hagas nada si un día vas a cometer un pecado pues a la vida hay que vivirla te tomas un antiácido pero pero eso es yo siento que eso es algo que uno puede hacer ya a sabiendas de que no hay un problema mayor claro muy bien entonces nos estaba comenzando a compartir recomendaciones de manera saludable las modificaciones del estilo de vida son bien sencillas ok los medicamentos grasientos detienen el tránsito en el estómago y entonces pues están dando vueltas en el estómago por eso nos sentimos más llenos con las cosas grasosas y entonces permite más reflujo o sea que las cosas grasosas te van a causar más reflujo una de las recomendaciones que hacemos es comer liviano y comidas pequeñas para que el estómago pueda procesarlas rápidamente y no tenga tanto reflujo ok tomar agua entre comidas bien importante porque digo puede tomar agua cuando come también pero entre comidas ayuda a lavar el esófago ok y eso alivia mucho o sea que entre comidas uno toma un poco de agua eso te limpia tu esófago y a la larga eso eso son cosas que te van a ayudar este también otra de las cosas que recomendamos es elevar la cabeza de la cama para que ayudes a la gravedad durante la noche a que los ácidos se queden dentro del estómago no es lo mismo poner más almohadas mucha gente hace eso y lo que ocurre es que acaban con el cuello doblado pero realmente el pecho es lo que tiene que estar levantado ok realmente lo recomendable es levantar la cama con algo que levante las patas de la cabecera de la cama y que quede inclinada o que tenga acceso a una cama de posiciones ese tipo de cosas perdón este y bajarle peso eso es bien importante hay una cosa que se llama el índice este metabólico corporal o en inglés BMI basic metabolic index este y eso es un cálculo que se hace a base del peso y la estatura del paciente y se determina si está sobrepeso o no está sobrepeso etc y eso está calculado o matemático eso no hay que darle vuelta porque uno se presta mucho la subjetividad en términos de si está más gordito o menos gordito y entonces se ha visto en estudios que cuando el índice metabólico sube de 30 el reflujo aumenta exponencialmente o sea que eso está comprobado en estudios en humanos y en animales también o sea que una de las cosas que puede hacer es mantener ese número lo más bajo posible y a veces los pacientes me dicen ay doctor le tengo que rebajar con rebajar a veces 5 libras o 10 libras resuelve el problema no es que tienes que ponerte tú sabes súper flaco por último doctor lo que quería establecer es esa esa última ingesta de comida antes de acostar no debe ser cuántas horas antes 2 a 3 horas 2 a 3 horas y que y obviamente pues que se alivian así de comer un steak tú sabes en 2 horas no lo vas a no lo vas a poder digerir pero sí o sea aliviano por la noche no comer antes de la cama tomar agua entre comida bajar de peso cogerlo suave con las cosas grasientas y entonces pues hay medicamentos que se pueden usar si esas cosas no funcionan ya perfecto y sobre todo consultar entonces con nuestro gastro porque es la persona que mejor nos va a orientar y sobre todo identificar si está sucediendo algo más y que podamos manejar esto a tiempo para prevenir unas complicaciones como cáncer definitivo doctor ¿dónde usted está disponible? pues nuestras oficinas están en la avenida Ponce León en el edificio Cobian Plaza Santurce San Juan Puerto Rico Santurce correcto porque esto se ve por el mundo nuestro teléfono es el 787-910-0909 y también nos pueden encontrar en las redes sociales por internet todo eso bajo su nombre Vasco Eguía nos pueden buscar bajo mi nombre o bajo nuestro grupo que es Grupo San Mateo nos pueden buscar en Google ya saben entonces fantástico que bueno que hay muchas muchas opciones disponibles y de nuevo como estas conversaciones que origina la revista Medicina y Salud Pública bueno se ven a nivel global por eso quería establecer que está en Puerto Rico en San Juan específicamente en Santurce por si sienten que necesitan consultarle si no entonces busque a ese especialista que esté más cerca de su ubicación doctor Vasco Eguía muchísimas gracias yo he aprendido muchísimo con esta conversación y yo confío que todas las personas que conecten también así que agradecemos su tiempo y toda la información muy pertinente que nos ha dado siempre a la sola en el grande un placer y muchas gracias por tenerme aquí claro que sí igualmente a ustedes amigos de la revista Medicina y Salud Pública recuerden que lo bueno se comparte y compartiendo esta información estamos también dando salud a otras personas y ustedes que estén bien que estén en salud y será hasta la próxima Conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com